Hace falta quien nos quiera, hace falta quien entienda Que el frío no se siente en casa, el frío se siente afuera Hago parábolas, para volar, para volver a comenzar de cero Aprende a hablar, pero enséñate a escuchar primero Porque hay quien evite que oigas, que veas, que respires Que sientas, que publiques lo que escribes, tú decides Cosecha cada paso dado, siéntete libre y no le temas al pecado Eso no existe, de un error se aprende, no es para ponerse triste Con más sabor a Pátzcuaro que a Nueva York o Barcelona ¿Qué más puedes pedir si a los carpes lo producen los mejores siete de la zona? Hacemos música para el amor, la tristeza y la alegría Carpe Diem está en el aire, cosecha el día Hacemos música para el amor, la tristeza y la alegría, cosecha el día Seguí el atajo de la labia como signo de cordura Micrófono, sensor de palabras, estructura La guitarra me acompaña como acuerdo pasional sin censura Paradojas dan señales entre puntos cardinales Solo escriben los motivos que nos hacen más humanos que animales Comenzando la sesión, hoy por hoy, aquí voy y solo soy La razón de mi adicción a toda clase de sonido I'm good boy Es Baobab, gigante entre floras La semilla que retoña es el fruto no prohibido del edén Suena el disco, pone play y sabrás el porqué El rap son alas en caídas sin red Son visiones, poco más en un mundo de colores Cosechar el día entre campos de entregales y algodones a mi alrededor Es música de vida para muertos de la mente y apaciguar homicidas Hacemos música para el amor, la tristeza y la alegría Carpe Diem está en el aire, cosecha el día Hacemos música para el amor, la tristeza y la alegría, cosecha el día Yo soy ese super villano de tus pesadillas Digas lo que digas, aquí se camina a orillas Se mira ciego, esto no es un juego Luego va desde Morelia a Michoacán Es el plan, es el clan, es el carpe Ay papá, a plena luz del día Alguien dijo estudia pero no será lo que mamá quería Aquí se vive poco pero se olvida más Voy detrás de la paz en la tierra de nunca jamás Verás esto se trata de hacerlo sucio, mira socio Nivel de calidad no significa hacer negocio Se hace por placer y no por ocio No, no es igual, a mi nada me cuesta esto porque sale natural A mi nada me cuesta porque sale natural Hacemos música para el amor, la tristeza y la alegría Carpe Diem está en el aire, cosecha el día Hacemos música para el amor, la tristeza y la alegría, cosecha el día De la paz en la vida No, no es igual, la tristeza y la alegría No, no es igual, no es igual, no es igual Gracias.